La doctora Soraya Narváez se adhiere a los festejos del Día de la Madre con promociones especiales. Estamos a una semana del Día de la Mujer más importante, yo creo, en nuestras vidas, de la reina de la casa, de quien nos dio la vida y de quienes tenemos la suerte de tenerla. Yo creo que si bien uno dice que es un día comercial, me parece que es un muy buen momento para mimarla, para agasajarla, para hacerle sentir que es la mejor de todas y, ¿por qué no?, un buen regalo y un regalo original de verte bien. ¿Qué ofrecen ustedes o qué han preparado? Tenemos distintas alternativas, los regalos, digamos, se adaptan a los gustos de mamá y al presupuesto de la persona, sea el papá, sean los hijos o, ¿por qué no?, la misma mamá, quien viene a buscar. Pero también tenemos unos vouchers como armados, ya como predeterminados con tratamientos faciales, en donde incluimos como unos tratamientos diferentes para rejuvenecer, iluminar, nutrir, hidratar la piel en una sola sesión. Este un voucher tiene una microdermoabrasión, que es un pulido, es un peeling mecánico compatible con la temporada, que va a dejar la piel mucho más lozana, mucho más linda. Ahí ponemos la luz pulsada intensa para darle un toque de luz, para sacar las arañitas vasculares, para quitar las manchas y un poquito de radiofrecuencia para tensar la piel. Hay otro paquete que incluye una bioregeneración, un bioestimulador con una máscara ortomolecular y un circuito armado como para que mamá pueda venir a relajarse, pasar por el sector de relajación que tiene una camilla termomasajeadora que la va a descontracturar, la va a mimar, va a quitar los nudos y los dolores que está molestando. Después un buen pulido en la piel como para que pueda iluminarse también esta piel y mamá pueda rejuvenecer. Y si siempre está linda y si bien siempre está linda, nosotros queremos que se vea mucho más linda y mucho más joven. Además de los tratamientos hay personal especializado que recibe con cordialidad, siempre una buena música, un olorcito agradable. Y esa es la idea, Roxana. La idea es que la gente venga a un lugar diferente, que entre a otro planeta, que entre a otro mundo. Es como que en pleno centro, pasas la puerta a verte bien y el aroma, la música, la atención, el que puedas tomarte un café. Tratamos de cuidar los detalles como para que vos además de verte lindo y saludable puedas mimarte.